El proyecto de la colmena en este momento queremos, bueno, estamos buscando algún tipo de mecenazgo para mejorar el servicio y que el coste repercuta un poco menos sobre la propia administración. La colmena es un proyecto con siete programas, de los que se están implementando, tres de ellos de manera muy, muy intensa a lo largo de estos meses que ha durado el confinamiento. El proyecto Estrella, por decirlo de alguna manera, es un proyecto circular que involucra a la red de productores locales del sector primario con una alimentación sana que le damos a las familias más vulnerables. Esa familia recibe en todos los días las dos comidas principales en su domicilio, con una red de voluntariado formado fundamentalmente por protección civil. y esa comida está elaborada por personal municipal, independencias municipales y con producto de primera calidad, fresco, recién cogido, suministrado por productores locales. La segunda parte de la colmena y no menos importante es que son familias vulnerables o personas mayores que todos los días reciben en su casa la visita de alguien que se interesa por sus necesidades, no solo por las alimenticias, sino por otras necesidades. El segundo programa en importancia, que es complementado por un tercero, es el que llamamos Ahora Más Escuela, y es un programa donde el personal municipal se ha reconvertido, el que tenía atención a usuarios que ahora mismo no se está produciendo, se ha reconvertido y se ha reconvertido en un gabinete psicopedagógico que ayuda a los escolares en su casa a hacer la enseñanza online a la que están en este momento siendo partícipes porque los centros están cerrados. Ese modelo, ese modelo de atención externa complementaria que hace el ayuntamiento atiende en este momento a más de 80 escolares que también han recibido del tercer programa de la colmena que se llama Todos Enredados, las tables necesarias a aquellas personas que no tenían medios de comunicación online y entonces este gabinete psicopedagógico está propiciando, ayudando a esos escolares a afrontar con éxito sus tareas escolares. Es un programa que en este momento está siendo muy valorado por los escolares, por los papás y también por los profesores a los que les está sirviendo de mucha ayuda, que haya un equipo de personas que estén llevando no solo las tareas, no solo acercándole los materiales, sino también poniéndose a disposición de los escolares para resolverle cualquier pregunta y lo más importante, hacer el seguimiento diario de que efectivamente las conexiones se están realizando. Es decir, que garantizan que cada día, sin ningún tipo de excusa, los escolares se conecten con sus profesores, porque si no, al día siguiente se les pregunta específicamente qué es lo que ha pasado y por qué no se han podido conectar. Yo creo que está saliendo muy bien, tengo que agradecer muchísimo el valor de las personas que están haciendo este trabajo, porque han cambiado radicalmente su modelo de trabajar y eso les ha valido también, y también se los tengo que agradecer, para programar ese modelo tan exitoso de campus de verano que vamos a implementar a lo largo del verano. ¡Gracias!